Música Alguna vez en San Cristóbal de las Casas quise tomarle una fotografía a un indígena celtal y me dijo no, porque me roba usted el espíritu. Hoy estoy con una mujer que ha robado miles y miles de espíritus, una gran fotógrafa y ella es Susana Casarín. Susana, gracias por recibirnos aquí en tu casa en Cuernavaca. De qué, Gina, al contrario, gracias por venir. Detrás de cada fotografía hay una historia, hay un espíritu, dirían los celtales de San Cristóbal. Sí, claro. Y yo me imagino que tú has entrado en contactos con miles de espíritus a través de tu fotografía y miles de historias. Sí, la fotografía tiene esa maravilla, ¿no? Que puedes contactar con gente maravillosa, con espacios, con lugares, con emociones, emociones que tienen que ver también contigo, dependiendo qué tipo de fotografía estés haciendo, si es una fotografía más personal, ¿no? O es fotografía documental, como es el caso de esta serie, Realidades y Deseos. ¿Qué es este libro que tiene una portada espectacular? Vamos a platicar de ella en unos minutitos más. Pero aparte la fotografía te hace sentir, te emociona. Sí, claro. Y tu fotografía emociona enormemente. Hay mucho de ella, por ejemplo, esta portada en particular que tiene toda una historia, no quiero que la vean. Hay detrás de ella toda una serie de luchas, de deseos. Es la ropa interior de un tamaño bastante grande, si se da usted cuenta. ¿Por qué, Susana, de este tamaño? Porque, bueno, es la ropa interior de una chica transgénero. Bueno, yo, digamos, para entrar en este tema de este proyecto que para mí es muy importante, yo sí defino, a través del trabajo que he hecho un poco más de 10 años y de la investigación que he hecho sobre el tema de transgéneros, es que son mujeres en cuerpos de hombre, no son hombres. Es algo como muy importante para mí definirlo y aclararlo. Sean travestis, sean transgéneros, los travestis normalmente no tienen el dinero para poderse operar o para tomar hormonas, entonces, bueno, pues se compran ropa nada más de mujer, pero físicamente no se transforman. Pero son mujeres, todas ellas son mujeres en cuerpos de hombre. Llámelo que me encanta es que eres una fotógrafa audaz, que te atreves a contar historias, que te atreves a hacernos pensar, que te atreves a hacernos reflexionar. ¿Cómo te metes en esta aventura hace 10 años de este tipo de fotografía? Pues fue algo muy intuitivo, yo también trabajo mucho por intuición. Ya después me voy documentando, ya después voy investigando y todo, pero el inicio, digamos, ¿por qué ese tema? ¿Por qué los transgéneros y travestis? Porque estaba yo, en este caso, estaba yo en Tlacotalpan, en Veracruz, haciendo otro tipo de trabajos y conocí a Cintia, que es una travesti, trabajando en un bar, en un bar así de quieta. ¿Para la muerte? Ajá, ahí en la orilla del río. Y yo veía que la trataban muy mal y que, este, como que medio se reían y como, ya sabes, había como una situación ahí de maltrato. Como que te acepto, pero no te acepto, ¿no? Este, entonces dije, pues me interesa, quiero saber la historia. Yo no sabía en ese momento, porque nunca había tenido contacto con algún transgénero o travesti, no sabía si era mujer, si era hombre. O sí que es. Este, entonces me interesó, me interesó, me dio como lástima de alguna manera su actitud. Y, bueno, decidí platicar con ella y preguntarle, este, quién era y qué hacía. Y de ahí, de ese día, decidí hacer, este, un proyecto fotográfico de historias de vida que lleva 11 años. 11 años, ya. Pues, no, ese es un proyecto que ha madurado, crecido y que ha fructificado en un libro excelente. Sí, bueno, este libro es parte de esta colección que te comentaba, se llama Luz Portátil y es una colección que edita Artes de México y que... Fantástica revista. Sí, 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 y que ha tenido mucho éxito porque el concepto de esta colección es que una fotógrafa, en mi caso, elige a una escritora, a una escritora, a quien tú quieras, para que acompañe, digamos, no ilustre ni nada. Son dos lenguajes paralelos que van en el libro, el del texto y el visual. Yo, en este caso, invité, y lo digo con muchísimo gusto porque de veras es un tipazo, Arnoldo Krauss, escritor, médico, tanatólogo, filósofo. Y para un tema como este sí necesitaba yo a alguien, pues, con una sensibilidad muy especial, ¿no? Alguien con una sensibilidad muy especial. ¿Cómo, Susana Casarín, que me encantaría me contaras cómo eras de chiquita, viéndote ahorita cómo te ha llevado el tiempo hacer lo que se te ha dado tu santa gana? Porque eso se nota y se ve que lo disfrutas, aparte. ¿Cómo eras tú? Pequeñita. Porque no te imagino con este tipo de temas a tener pequeñita. No sé por qué, pero digo, por ahí no ibas. No, no, no. ¿Cómo eras? Cuéntame de esa infancia tuya. Sí vengo de una familia convencional y de un estatus, como tú sabes, en México es importante, que es el social. Y nunca me gustó eso. O sea, yo no sé qué genes por ahí entraron o en vidas pasadas quién fui, pero nunca me guié por esos. Claro que durante mi infancia y mi adolescencia tuve que obedecer y educarme y aceptar. Estuve en colegio de monjas 13 años, hasta que me corrieron, obviamente. Por supuesto. Pero bueno, crecí en ese medio y luego entré a la UAM. Y cuando entré a la UAM, bueno, ya se me abrió el mundo real. Sí. Y de chiquita, este, era yo muy metiche en las casas. O sea, una guayera, este, totalmente, eh, nata. Nata. Desde que tenía yo, iba en camión escolar a la escuela y el camión se iba parando en casa de todas las niñas. Y te asomabas. Y yo me imaginaba qué habrá atrás de esa puerta, cómo viven. O sea, siempre me, me, siempre me llamó mucho la atención y era algo para mí como muy importante saber qué pasaba en las vidas de los demás. Entonces, pues, obviamente, este, lo que más hago en mi fotografía, este, documental. Es íntima tu fotografía de alguna manera. Te metes, te metes más allá. Tu imagen como que emociona. Y eso es algo muy especial en un fotógrafo. Pues sí me meto porque, digamos, es fotografía documental, pero son historias de vida. Y yo no podría hacer este trabajo si no conociera muy, muy bien a los personajes. Hay un, hay una cuestión que ha sido diferente. Digamos, hay una excepción que sí, en este año acabo de iniciar mi trabajo con transgéneros indios. Con... Interesante. Y ahí sí... Donde nadie ha dado mayor mirada, me imagino. No. Prohibido, me imagino. Es, es muy complicado. Son como, como el último escalón de la sociedad india, ya como el, como el más, este, hecho menos, discriminado. Pero, y acabo de empezar este año precisamente a trabajar con ellos, con ellas, este, pero ahí sí tuve que fotografiar sin conocerlas mucho porque apenas a finales de este año o el año que entra ya me voy a convivir con ellas en sus casas. Claro, que es la única manera de realmente captar la intimidad. Vamos a hacer una pausa, Susana, y vamos a seguir hablando de en qué, en qué momento descubres la fotografía. Regresamos, regresamos, no se vaya. Regresamos, 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 regresamos. ¿Cómo descubres la fotografía? Regresamos, regresamos. por ver cómo descubres la fotografía y esta parte de tu caminar por la vida, a ver, te corren de la escuela de monjas por algo seguramente después de 13 años de estar ahí desde kinder hasta tercio secundario ¿qué hiciste? pues que no hice o sea, con una muy, muy querida hermana amiga del alma que murió hace muchos años, Laura Aguilar Sincer, hermana de Adolfo Aguilar y de todos ellos las dos éramos, o sea tremendas, digo las monjas tenían animales, porque ahí vivían bueno, obviamente y los dejábamos libres, entonces andaban por todos los pasillos de los salones este no sé, traíamos la falda a la altura que no debía ser este porque de un colegio de monjas a la UAM es el extremo total no, pero ahí pasó un tiempo pasaron varios años, porque cuando me corren de la escuela mi mamá decide que me van a castigar y me mandan a Francia ¿ah, qué castigo? castigada ¿qué castigo? sí este, interna con las mismas monjas ah, bueno pero bueno, tenía yo 15 no, como 16 años entonces este, pues no me podía quedar a vivir sola ni nada digo, iba castigada entonces ahí estuve un año y medio regreso a hacer la prepa y saliendo de la prepa me caso entonces este me voy a Estados Unidos rebeldes desde desde el origen sí, 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 sí me voy a Estados Unidos porque mi ex marido era un ingeniero químico Ciro Peraloca entonces fue a hacer una maestría y un doctorado nos vamos a Estados Unidos y yo regreso a la UAM ya de 24 años a empezar la carrera y empezar tu vida propia de lo que tú querías hacer me imagino exacto ¿y la fotografía? ¿cómo se atravió este en algún momento en Francia y en Estados Unidos tomé uno que otro taller porque me gustaba mucho la imagen o sea, me parecía algo muy atractivo este, divertido entonces nunca me regalaron una cámara o sea, nunca tuve como ningún tipo de de apoyo o una cuestión así para que yo me dirigiera a la fotografía fue algo como muy personal y este y bueno en la carrera de comunicación obviamente llevas la fotografía la materia de fotografía y luego saliendo de 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 la carrera entre todavía no salía de la carrera casi entre al CCC a estudiar cine al centro de capacitación cinematográfica que no no terminé pero pero bueno la imagen estaba ya conmigo desde desde que estaba yo en Francia a los dieciséis diecisiete años este estudiando ahí ahí este ya empezaba yo a tomar algunas fotos con una camarita este pero era totalmente intuitivo ¿no? sin embargo tus ganas de fotografiar se convierten en una vida Susana ¿en qué momento se da esa transformación maravillosa de decir soy fotógrafa y soy una fotógrafa muy especial una fotógrafa que logra un poco robar espíritus contar historias porque eso no lo logra cualquier fotografía cualquier imagen yo en el CCC quería ser fotógrafa de cine este paralelamente seguía tomando fotos y este y ya entro en la fotografía como más de lleno más en forma a finales de los ochentas pero trabajé haciendo audiovisuales o sea ya mi mi parte digamos profesional después de estudiar la carrera de comunicación ya estaba dirigida a la imagen o sea ya ves que en comunicación tienes este periodismo cine televisión fotografía ¿no? y ya estaba dirigida totalmente a la imagen hacía yo estos famosos audiovisuales que se trabajaban en los ochentas finales mediados de los ochentas con muchos proyectores y eran muchísimas diapositivas muchas imágenes las que se necesitaban y ya ya hacía un trabajo digamos remunerado con la fotografía pero ya después como finales de los ochenta ya empecé a hacer como más mi trabajo personal ¿no? y este y mezclar porque finalmente se mezcla se mezcla la parte profesional en el sentido de un trabajo remunerado con tus necesidades inquietudes tus sensibilidades personales ¿no? que no puedes que de repente dejas por periodos pero que no puedes abandonar totalmente sí pero de repente te conviertes en un artista te conviertes en el arte de la fotografía porque este libro y otros tuyos también tus imágenes cuentan historias tus imágenes cuentan en este caso por ejemplo historias difíciles historias que no son fáciles de mujeres de mujeres que nacieron en cuerpos de hombres de alguna manera te sumas a una serie de no sé si llamarles denuncias pero sí de un grupo de gente que vive diciendo oigan yo soy como soy denme espacio en este mundo porque me corresponde ¿no? entonces eso lo haces tuyo y lo haces tuyo en una fotografía de una manera muy particular ¿en qué momento llegas a esa de años de trabajo de sensibilidad en que te vuelves Susana Casarín la fotógrafa? pues mira yo creo que es un es un proceso que que se va creando que se va armando y que de repente dices este pues pues sí sí estoy logrando ¿no? sí estoy eh eh produciendo en este caso concreto una serie de fotografías un trabajo que que ya me parece que tiene un peso claro que que genera esta eh reacción o emoción que que tú dices porque es a través de 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 la presentación del libro de exposiciones que he tenido con este con este tema en México y fuera del país donde dices bueno y y digo lo he comentado además abiertamente es como un granito de arena que habla de un tema que la gente eh no quiere ver que muchísima gente dice que no conoce que no sabe que no es cierto que no es cierto inclusive y que está ahí y que cada vez eh cada vez hay más mujeres este que están luchando y que y que además eh en alguna presentación del libro yo lo comentaba eh son muy valientes son muy valientes porque a ver Erika una de mis una de mis una de mis personajes eh vive en esa balcón y y ella vive de mujer ya todo el tiempo entonces tú te imaginas lo que es subirse al al transporte público en esa zona este caminar en las calles en la noche o sea se necesita mucha valentía y mucha determinación he aprendido yo mucho de de estas mujeres hago una pausa y regresamos para que me cuentes qué has aprendido y cómo lo has aprendido me dice Susana que has aprendido mucho eso en una mujer inteligente es interesante cómo has aprendido qué te ha movido pues mira aprendo de de los personajes que que retrato y obviamente de ellas como te digo he aprendido lo que es esto que te comentaba valentía y esto y también otro proyecto hice otro proyecto sobre panaderías de horno de leña pero sobre volvemos a lo mismo historias de vida de los personajes de las familias de cómo trabajan algo que ya está a punto de desaparecer y también aprendí de ellos aprendí la constancia el amor el amor por el trabajo que hacen la remuneración es mínima y trabajan de las 5 de la mañana a las 8 de la noche o 9 del mismo día o sea trabajan 18 o 20 horas al día pero bueno en ese sentido te digo yo siempre aprendo de de las gentes que que fotografía te mueve adentro te da algo adentro cuando tratas estos estos casos pues sí porque como que me involucro tanto digo no sé pienso ahorita en una anécdota rápida te cuento este uno de mis personajes que ya murió que este que ella bueno lo mataron de hecho en Alvarado en Veracruz pues en Alvarado hay una zona muy dura muy este violenta de alguna manera donde hay unas cantinas verdaderamente de quinta este donde trabajaba este Lenny y y bueno yo llegaba ahí alguna vez llegué con algunas amigas fotógrafas yo llegaba ahí para mí era lo más normal estar en ese ambiente en esas cantinas luego de las cantinas salías como unos pasadizos que te perdías llegué con ellas salimos a las doce de la noche yo ya me sentí ahí súper segura ya todo el mundo me conoce y estas dos pobres alucinadas o sea nos van a matar pero que conciencia la tuya yo decía pero si estamos en mi barrio ya formo parte de este lugar y de esta gente y de verdad o sea nunca me sentí como en peligro porque los primeros que me defienden son la gente que está con ellas o ellas mismas bueno y eso eso tiene tu fotografía se siente uno en ese barrio eso es transportas y creo que eso es algo valiosísimo pero yo te quiero preguntar Susana a ti a ti la vida que te apasiona que te provoca pasión que dices tomar fotos esto es lo mío tomar fotos en que momento dices tener una cámara dos cámaras conmigo colgadas y estar por la imagen por la historia ¿por qué? por todo esto yo creo que hay un conjunto de cosas este el lugar en el que estoy que no me los busco fácil ya te ya vimos pero bueno te adaptas muy bien a la situación sí pero la gente los lugares digo acabo de hacer este este año un viaje de cinco semanas fui con una amiga fotógrafa y este y otro amigo y bueno estuvimos en el sureste asiático y luego yo me fui a la India a hacer el trabajo con las transgéneros y yo decía cuando regresé pues creo que no tomé muchas fotos en el sureste asiático porque son como mil o sea digo este ese ese hecho de levantarte en la mañana para fotografiar todo el tiempo y no tener límite de tiempo ni de rico o sea eso es lo que me hace más feliz ¿qué te falta por hacer? mira he incursionado este recientemente digo recientemente de unos a lo mejor seis años siete años para acá no lo sé en una parte donde la fotografía tiene mucho más que ver conmigo con mis recuerdos con mi estado de ánimo con mi adentro ¿no? con mi con mi yo interno por llamarlo de alguna manera que son fotografías en blanco y negro que tienen que ver con mis viajes que también he mostrado y que y que es una parte que me gusta mucho y que como es una parte muy personal íntima este no no la he dado a conocer mucho ahí he tenido yo un yo misma como un freno sí sí se ha presentado este trabajo pero pero no no lo he realmente ¿por qué? porque es otra de las Susana ampliado porque soy más yo o sea soy más este esta parte como te digo como que tiene que ver con mis recuerdos con mi infancia bueno con mis viajes que finalmente son encuentros exacto que es lo que más me gusta viajar y que son encuentros que tienen que ver con con momentos de luz con momentos de soledad con momentos de sí de conocer a lo mejor alguna persona que me llama la atención y este y eso lo voy trabajando y lo voy registrando en blanco y negro siempre para muchos chicos muchos jóvenes mucha gente adultos mayores inclusive que quisieran hacer fotografía tú que también das clases de fotografía porque tienes esa generosidad cosa que me parece maravillosa ¿qué les dirías? que dicen no pues es que yo nunca voy a llegar a tomar una imagen como esa yo no me atrevo tú que porque te ha costado encontraste el camino pero te ha costado y has hecho un sendero maravilloso ¿qué les dirías a ellos? ¿qué les regalarías? pues mira yo les diría que si si les mueve si les fascina si si es una si de alguna manera sienten que puede ser una pasión no lo dejen uno no aprende ni ni toma las fotografías maravillosas yo yo sigo de repente obviamente angustiándome con lo que tomé este si iba por ahí si no iba por ahí o sea eso no se termina o sea uno uno no dice ay sí ya yo ya no tengo digamos ninguna duda ¿no? este siempre hay esa cosa de decir este híjole como como están mis fotos si es lo que estoy queriendo decir y luego armar toda una propuesta y luego entonces yo les diría que que es poco a poco que que se vayan mucho por por el corazón y por la intuición si tienen que 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 estudiar o sea si tienes que tener bases que te permitan simple y sencillamente no preocuparte de esa parte o sea manejarlo dominarlo y más bien preocuparte por qué quieres decir y cómo lo vas a decir si ya si ya la parte técnica la la estudiaste y ya se ha hecho la tarea ¿no? porque pues sí pues es un medio también que tiene o que implica esa parte pero de ahí en fuera pues todo lo demás es son ganas y es este corazón y es sentimiento y y ya y con esa frase Susana me quedo contigo esto no se acaba son ganas de sentimiento es pasión es vida muchísimas gracias por esta conversación amiga no bueno gracias a ti Gina encantada de la vida y gracias a usted como siempre por habernos acompañado gracias a ti